Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte, contigo quiero estar Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y ese coro No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos amanecer Con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, formamos un lío No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña En un puerto de cabaña Vamos amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos amanecer Y hoy quiero amanecer en una cabaña En un puerto de cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y acariciar con lo No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos amanecer Y los amantes que se quieren No se pueden olvidar No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos amanecer Mambo Mambo Y eso me gusta Sí Y se va ¡Au!